El Colegio Médico condena en forma categórica la agresión de la cual fueron víctimas los funcionarios del Hospital Espino. Encontramos lamentable que un personal de salud que ha dado el todo por el todo en el manejo de la pandemia, que hoy está muy cansado y que está además preparado o preparándose para enfrentar este segundo grote, encontramos lamentable que sean víctimas de este tipo de agresiones y que no se tomen todas las medidas como para que esto sea evitado. La preocupación de nuestros funcionarios debe ser dedicarse 100% al manejo y la recuperación de la salud de nuestros pacientes. Por lo tanto, nosotros solicitamos que a la brevedad exista presencia policial permanente en el Hospital Espino, como en todos los sectores de centros asistenciales de nuestro país. Creemos que esto es absolutamente necesario, al igual que debe existir coordinación con seguridad ciudadana de la Municipalidad de Corresponda para que, de frente a cualquier situación de riesgo, esta pueda ser pesquisada, anunciada y solucionada precozmente.